El cuarto foro regional de Esquipulas se celebró este miércoles con la participación de varios expresidentes latinoamericanos para analizar los principales problemas que afectan a Centroamérica. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, explicó que el objetivo fue plantear un nuevo modelo de desarrollo a la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil y dirigentes políticos para que sustituyan al actual por sus deficiencias. Cerezo aseguró que con la inversión adecuada, los gobiernos podrían contar con el capital para invertir en mejorar la educación, salud y seguridad. Con el objeto de ponernos de acuerdo sobre este nuevo modelo de desarrollo que podría ser el principio y dirigido a aumentar el Producto Interno Bruto de América Central, a aumentar las condiciones para que venga capital externo y para que se invierta básicamente en infraestructura y al invertirse en infraestructura, capital externo y desarrollado por empresas internacionales, entonces los gobiernos van a tener más capital para poder invertir en educación, en salud y en seguridad y resolver estos problemas que son lo que es a ellos a quienes les corresponde. El expresidente indicó que los retos más importantes son aumentar el ritmo del Producto Interno Bruto, además de contrarrestar la pobreza y dar participación a sectores marginados como las mujeres, jóvenes y grupos étnicos. Cerezo añadió que esto convertiría a la región en un puente entre las dos Américas, además de convertirla en un punto estratégico del continente.